Then sings my soul, my savior God to thee, how great thou art. Lo que la Biblia nos está mostrando es que él está en el peor momento de su vida. Al punto que él dice mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy angustiado, necesito que oren por mí. Y se lleva a tres de sus discípulos. Dentro de los líderes o del grupo de diálogos siempre hay algunos que cumplen funciones líderes de líderes, podríamos decir. Y no está mal. Y no hay que andar peleando por los lugares en esa discusión que tuvieron los discípulos, a ver quién era el mayor. Y que nosotros hablamos de que era la discusión más estúpida del mundo. Estaba Jesús presente y ellos discutían quién era el mayor. La respuesta es Jesús, quién va a ser el mayor. Pasaron dos mil años y en las iglesias y en muchos lugares todavía se sigue discutiendo a ver quién es el mayor. Y siempre el mayor será Jesús. O alguno nació de una virgen acá. O alguno caminó sobre el agua. O alguno es capaz de multiplicar los panes y los peces. O alguno dio su vida y resucitó. Jesús es el mayor. En ese contexto que sucede esta situación que él está viviendo, él se lleva a los hijos de Cebedeo, Jacobo y Juan y a Pedro, que son tres líderes, ocupan un rol de liderazgo dentro de los doce. Y se los lleva para orar con él. Entonces dice la Biblia, retomamos la historia, que él va con ellos a orar y dice que se aleja como a un tiro de piedra. No sé cómo andás para tirar piedras, pero por ahí unos 50 metros llegás. Se aleja y le pide a esos tres, que no están solamente ahí, son los tres que están en el monte de la transfiguración, son los tres que están en la resurrección de la hija de Jairo. Es decir, son el grupo más íntimo de él. En ese contexto, entonces, él les pide que oren. Y yo pensaba, en el primer jardín, también Dios puso un hombre, el primer Adán. A Jesús se lo llama el segundo Adán, porque en él hay una nueva creación. El primer Adán eligió no creer y pecó. El primer Adán eligió desobedecer y murió. El segundo Adán, que es Cristo, elige honrar a Dios, elige creer, y él sale triunfante a través del dolor. No siempre Dios va a evitar el dolor en tu vida, pero Dios va, el último Adán, persevera y triunfa. No siempre Dios va a evitar el dolor en tu vida, a veces te va a acompañar a través del dolor. La predicación de hoy podríamos llamarla, vamos a destruir los falsos conceptos de fe, la verdadera oración de fe. Y a veces el momento difícil de tu vida es cuando Dios dice que no. ¿Qué pasa cuando Dios dice que no? ¿Tiene derecho Dios a decir que no? Bueno, es Dios, para eso es Dios. Una de las buenas cosas de ser Dios es que uno puede decir lo que quiere y hacer lo que quiere. ¿Puede decir Dios que no? ¿Podemos dejar que Dios sea Dios o es nuestra tarea decirle a Dios lo que tiene que hacer? Jesús se va a ocupar personalmente de enseñarnos qué oró él en el peor momento de su vida. ¿Y qué es lo que ora? Bueno, él ora tres veces en este pasaje. La primera vez está en el versículo 39 donde él va a orar diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero, ese pero es bendito, aunque no parezca. Ese pero no es falta de fe. Ese pero es el que demuestra la mayor fe de Jesucristo. No sea como yo quiero, sino como tú. O sea, si Jesús estaba triste y angustiado, podemos estar tristes y angustiados. No es falta de fe. O alguno de acaso de nosotros tiene más fe que Cristo. No toda ansiedad es pecado. Evidentemente había una situación que él estaba viviendo. ¿Qué hacer en los momentos o en el momento más oscuro de tu vida? Tenés dos opciones. ¿Pecar o ser como Jesús?